¡Hola! ¿Qué tal amigos? Aquí Loreder 400 ¿Qué pasa gente? Estamos aquí una semana más, un video más Una semana más sin ella Está extraño Ya vamos a entrar en contexto Vergüenza ajena, ¿qué es esto? Es cuando una persona o un amigo tuyo, lo que sea, hace algo demasiado estúpido en frente de su Yumae Y usted está ahí, en frente de él, con 10.000 personas rodeándote Pero, la peor vergüenza ajena que puede existir en este bendito mundo Es la que se te mete por los intestinos por debajo de la falda como un submarino La peor vergüenza ajena es la propia ¿What the fuck? ¿Vergüenza ajena de uno mismo? Sí amiguito, cuando tú eras pequeño, un pequeño squinkle mantenido por tus padres Tú, tú hiciste estupideces No me puedes decir que no Aquí sí hiciste estupideces, aquí sí hiciste estupideces ¿A poco no? ¿A poco no? ¿A poco? No tenía una pistola Y eso mismo veremos hoy Me humillaré a mí mismo en público Walker To react Me mamé con esa presentación en inglés legalmente Yo llevo más o menos 6 años subiendo videos aquí a YouTube He tenido varios canales, la gran mayoría ando en parecido Pero un día metiéndome en la deep web de YouTube Encontré unos muy, muy, muy Y dije ¿Por qué no reaccionar a ellos? Y eso mismo vamos a hacer hoy Hoy reaccionaremos a muchos videos Pero el video en cuestión que vamos a reaccionar de primero es este El nombre no ayuda mucho Ok, vamos a verlo Hello, motherfucker What the fuck con la calidad 4K, 1080p, 723 de este video Este video es exorbitante Mate, what the fuck me, se me da el culo Mate, que verga No, no, quitamos esto ya Pero aquellos años estaban de moda los misterios de cualquier GTA Y claramente el niño con más suscriptores de YouTube No podía quedarse atrás Es gracioso porque este video ha alcanzado más visitas que cualquiera de mis videos actuales What the fuck, man Hola, amigos Hoy les traigo mi nombre de GTA 4 What the fuck con la voz, man Ahora sí, puta, dame de comer, puta What the fuck, man ¿Qué te pasa, niño, man? Solo les voy a enseñar la parte donde la cogida ¿Qué mierda, man? What the fuck, man Ahora sí, ahora sí ya toca la cogida, como dices tú Wow, qué, chica, vamos, vamos Wow, wow Yeah Wow Wow Bueno, amigos Cortar el video para que no se acuerde No, por puta ya he hecho Bueno, amigos Ya que sigo llegando What the fuck, me voy Salud Estoy muy agradecido con todos ustedes Ya que hemos llegado a los 202 Suscriptores, la verdad es De todo corazón que les digo esto Muchísimas gracias Sígueme en mis redes sociales para que te des cuenta Cada vez que subo contenido interesante Tanto mi Facebook como mi Instagram ArroaLore4OO en Instagram Y Lore400 en Facebook Para que me sigan, me den like y le den amor Como siempre, como siempre Dale like a este video, coméntame aquí abajito Y dale a la campanita de notificaciones Que está a la par del botón de suscripción Que pues tampoco te haría malo darle a ese botón Muchísimas gracias por todo La verdad aquí me despido yo, Lore400 Y hasta la próxima gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!